Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 24, 24 de Assassin's Creed Origins Y bueno gente, estamos donde lo habíamos dejado, ¿vale? Vamos a continuar porque teníamos que hacer esta, bueno, teníamos que limpiar esta zona Así que vamos a ello, he estado vendiendo, he vendido un montón de cosas, teníamos 8.000 de pasta y ahora tenemos 10.000 y algo, ¿vale? He vendido armas y objetos innecesarios y demás, vale, vamos a ver, tenemos que ayudar aquí a civiles, tal, vamos a ver Sí, cuidadito, cuidadito Vale, mucha más gente por ahí, hay un tesoro por ahí o algo Más gente por aquí, más gente por aquí, gente por todos lados Vale, joder, madre mía, gente Vale, no sé si habrá alguien más, ¿vale? Pero píllale ¿Cómo no le pillas, loco? Pues no le he pillado, no sé por qué, gente Pero bueno Vamos a limpiar un poquitito Hola Me ha visto Nada, los puedo ir matando así perfectamente, sin problema, ¿vale? Tampoco Un momento Dale en la cabeza, loco Vamos en la cabecita Coño, tío A ver, pilla el carro, pilla el carro Eso es Tienes que salir de aquí, no sé, ¿a dónde tengo que ir con él? ¿Tengo que destruirlo? A ver un momentito Hay que destruirlo A ver, quietos, ¿eh? Tienes que destruirlo ¿Cómo se destruye esto? Así ¿No? No Vale, vale, vale Hecho está Muy bien, muy bien Un sacrificio en honor del constructor al que mataron ¿Qué más, entonces? A ver Tenemos que ir a limpiar allí, ¿no? Sí o sí Vamos a ver, gente Hablar que en Europa allí Vamos a ir He de destruir, pero No me mandan limpiarlo de algún modo o hacer algo Si me van a dar a hacer algo Por ahí, seguro Y si no entramos nosotros Da igual He destruido el carro que fabricó Eriks Y que robó el vil capitán de Antila La memoria de tu marido ha quedado honrada Muy riqui Pues nada, vamos a limpiarlo nosotros por nuestra cuenta, ¿vale? Como nos salga Tenemos aquí para liberar gente A ver Tenemos una pila por allí Eso lo sé Eso lo sé A ver, a ti te puedo liberar Venga, pírate Eso digo yo Vale, tenemos ahí a este No lo mato así, ¿no? No, no lo mato ¡Lárgate! Pero eres tonto Vamos a ver Ven, 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 ven Ven aquí, Muyayu Justo está mirando el otro para aquí ¿Lo veis, gente? Esto es de joya aquí Aquí, aquí Pero, serás Pero Yo de verdad es que me lo flipo, gente Se me queda atascado ahí Y no hay rango para darle a la F, tío Es la hostia, tío A ver ¿Le puedo pillar por la espalda tranquilamente? Ven a mí Vale Hostia, ¿esta zona, gente? ¿Qué hay aquí? ¿En serio? ¿Esto dónde me lleva, gente? Oh, vale Una entradita secreta, vale Fuera de aquí Tenemos Vale Los tesoros están marcados Es más, tenemos uno aquí ya Y el otro está para allí Pillamos Pillamos Vale Ese me va a abrir Vamos a ir a por aquí Eh, compañero Venga usted aquí Solo queda ese Y queda otro por ahí Vamos a eliminarlo No tendrías que haber venido Vale, ven aquí Anda, ven Un minuto No hay nadie No hay nadie Tú no has visto nada Se acabó Muere No 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 me lo puedo creer, loco Lo estaba viendo Digo Y me cago en la madre Que lo parió La que me acaba de liar El cabrón Por hacer el bobo, eh Simplemente por hacer el bobo Por no ir a asegurar Me cago en todo, tío Y ahora qué Y ahora está Esto con gente, ¿no? Otra vez Me parece de lujo, tío Me parece de lujo, tío Entrada Me cago en todo Tengo que tener cuidado Esa hiena ahí, asesina ¿La quieres dejar? No te mueres Por favor, hiena, loco Ven, anda, ven Es un pro Tira, vamos a por A por el ¿Qué me quedaba? Está por ahí Este Este Y el tesoro Y ya está A ver Venga Aquí delante todo el mundo Detenerlo Detenerlo Te van a Corre Pero Vale, está cerca, eh Cuidado Está por ahí Juraría que hay algo Aquí fuera Hay algo ¿En serio? No se puede soltar esto Ni nada Tío Qué bien ¡Hostia! Pero cuántos hay aquí Pues gente Al final Párate quieto, hombre Estás muerto, ¿no? Vale Yo encenderé el brasero Vas a encender Vas a encender Vamos a por el tesoro Zona limpia, gente No nos vamos a preocupar De más Venga, hasta luego Me llevo mi consensito Oye Madre luna A ver, mapita Esto lo tenemos completado Perfecto Vale Vamos a venir para aquí Vale ya, eh Coño ¿Dónde lo tengo marcado, gente? Ahí Venga Pues cruzamos por aquí Y nos vamos de aquí Zona limpia No nos interesa ya Darnos con esos Ya lo tenemos limpio Ahora lo que Cago una madre Que te pase un chaval Pero, tío ¿En serio? Vale, aquí tenemos zona Madre mía Madre mía Chaval ¿Qué te pensabas? A ver esa cabeza Va por culo Vale, 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 vale Vale, vale Es otra zona para limpiar, gente ¿Pero cómo que alarma? Que no, que no Dejarme, por favor, eh Vale, ya está, gente Creo Vamos a ver, gente Vamos a llamar a Xenu Sí Vale, tenemos el tesoro ahí Es solo un tesoro, ¿vale? Limpiar esta zona A estos vamos a dejarles Vale, perfecto Que zona bonita De amapolas, ¿eh? Señor Míralo Si tenemos aquí el tesoro, gente Ya está No tenemos más que hacer Tiramos aquí Tiramos aquí Rositas varias Y nos largamos de aquí Zona completada Sin más Vale Pues nuestra opción ahora es Venir aquí Y luego ir a esta zona de aquí Vamos a hacerlo, ¿vale? Tenemos un barco por aquí Venga, hombre Un barquete, hombre No, para aquí en el barco, gente Pues nada Vamos en el En potrillo Vámonos, potrillo Vamos rápido Con potrillo Da igual Vamos más rápido Con potrillo Es más Mira, estos como cruzan Todos cagados, ¿eh? Por aquí Con todos los cocodrilos Me cago en la madre Corre, corre, corre Que me lo puso de morros, tío Este tío de dos hostes me mata Yo ahora mismo no puedo No sé cuándo podré enfrentarme a él Imagino cuándo sea nivel 40 Vale, zona de Senu Gente No sé si hay algo más Creo que no En principio no hay nada más Hay un tesoro Hay un tesoro Y está justo arriba Me parece, ¿no? Sí, sí O sea, pues hay que entrar, ¿eh? Por aquí ¿No? Estaba aquí, loco Vale, vale, vale Pensaba que estaba justo ¿El monedero de quién? Sincronizamos, ¿no? Con estas bonitas vistas, gente Es increíble, ¿eh? Mira Senu como Que bien se lo pasa Fijaos que de barcos para allá, ¿eh? O sea, es que hay un montón, tío Está brutal, gente Brutal Vale, pues otra zonita completada Bien, 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 bien Mapa del mundo actualizado Percepción de Senu aumentada Más puntitos de experiencia Y ahora nosotros tenemos que venir aquí, gente No hay más Está bien Venía un cargamento por ahí ¿Verdad? No, era de esos Vale Ven aquí, ven aquí Vámonos Vale, perfecto Nos vamos a la otra zona Miramos aquí qué hay Y... Mira, mira Ya está, ¿no? O tengo que hablar contigo Otra ahí, muriéndose Os ponen... Os ponen... ¿No me dais experiencia? ¿Tengo que hablar contigo o algo? ¿No? Mira, ahí tienen a uno muerto Lo han dejado seco Lo han dejado seco Hay un terremoto eso Ayuda Ahora, ¿qué está pasando aquí, tío? Le podía haber dado a matar Bueno, vale Perfecto Pues ayudaros, cojones No estamos solos Hostia, ¿de esta zona? Un momento Saqué al tesoro Vale Vale, aquí tenemos que matar a Peña Ok Vamos a ir con la lanza Vamos a bajar Y vamos a cargarnos aquí a la gente Esta no la va a ver venir Maravilloso Tesorito Muy bien Y tenemos aquí a otro No, que no has visto nada Hombre Madre mía, chaval La lanza Pero vamos a ver En vestidas buenas, eh, gente Vale Espada normal 300 de experiencia ¿Qué pasa? ¿Quién me ha visto? No sé, tío No entiendo nada ¿Qué pasa aquí, tío? A ver, mapa Mapa Pero completada Ya está Con esto nos vale Tenemos que venir a esta zona Y, bueno También tenemos esta Que es otra zona ¿No? Sí Tenemos que venir aquí A hacer estas misiones, gente Pues, eh Nada En esa dirección que nos vamos Vamos por el camino Tranquilamente Pero Pero, ¿por dónde sales? Eh, yo sé ¿Qué está pasando, tío? Yo no salvo a nadie más Venga Hasta luego Voy a cruzar por aquí Tranquilamente Les termina la amenaza No sé, tío Venga Me parece Me parece correcto Vamos a subir a nivel 21 Una llenita Una llenita Vale Genial Mira un montón de llenas aquí ¿No? Qué buena esa, ¿no? Ay Ahí viene a vengarse la pobre ¿Quieres otro? ¿Otro cachete? Gracias Hasta luego Qué bonito ¿Son los campos de arroz O qué, tío? Llenas Por aquí solamente hay hienas, ¿no? Lo que más hay Ah, no Mira lo que tenemos aquí Y porque bajo el caballo Eh, no sé Me apetece Vaya, hostia Que le he pegado, ¿eh? A ver Hostia Eso no puedes fallarlo, tío A ver A ver La lanza no va mal ¿Vale? Pero bueno Que podría ir mejor, sí Pero no está mal Será cuestión de acostumbrarse también Uh, qué pajaritos, loco Vale, estamos en zona Zona de misiones A ver Aquí tenemos una y la otra está por ahí ¿Qué olor al mezcle? Aquí cerca Oh, que los dioses me perdonen Mi marido es curtidor Siempre que vuelve del campamento Trae este hedor a casa ¿Está aquí ahora? Con este olor Casi lo parece Pero es peor cuando está en casa No te preocupes Todos debemos hacer trabajos Que no nos complacen Tienes razón Mi marido trabaja mucho Pero aún así No puedo suplir la demanda Cuidado que viene el marido Dicen que los Medjais Son cazadores legendarios Si quieres ganarte unas monedas Ve a verlo Seguro que le iría bien tu ayuda Hmm Me lo pensaré ¿Dónde puedo encontrarlo? Su campamento Está el noroeste de Sao Pasará algunos días curtiendo pieles Vamos a dejarla marcada A ver Ojalá hubiera alguna forma de combate Nos la marcan Nos la marcan lejos ¿Vale, gente? Por allí ya hemos estado Quizá No sé Pero bueno, eso ya lo hemos hecho A ver Tenemos otra misión por ahí Y vamos a ir a pillarla ¿Vale? ¿Hay trabajo más elegante Que el de Omuris? Ojalá pudiese permitirme Una de sus armas Ya Llegaste a verlas Vas a morir Uy, uy, uy La lancita Del averno A ver ¿Vale, Isis? ¿Dios de los muertos? Pero... Ah, vale, vale La serpiente de Serapis ¿Estás al tanto De su triste historia? Solo parte de ella Era una obra maestra Su asta Estaba forrada De cuero endurecido Al agua Y la hoja Estaba forjada En un metal celestial Me encantaría verla Imposible La fabriqué Para uno de los capitanes De Apolodoro Cuando vivía en Saís Pero los soldados De Sefetu Lo mataron Por esa razón Me fui Pues hay que ir a por los soldados De Sefetu No, vamos para allá Vamos a por él La serpiente de Serapis Es toda tuya Genial, gente A ver ¿Dónde me la marca En esta misión? Puf, a tomar por culo Esta sí está muy lejos Ah, bueno Pero si está Es aquí Joder Pues nada Venga, nos hacemos un viaje En un momento Hostia Lo que pasa es que ahora No sé si podría hacerme viaje ahí Bueno, ya tenemos La otra misión también Sí, sí Perfecto Vale, vale Bien, bien, bien Vamos a ver Está ahí, ¿no? Es eso lo que tengo que buscar Ya está No hay más, gente Vamos a ir a por esa barquita Por ejemplo No, no, sube Sube Vamos a por este Y nos vamos a por el barco este Recuperar a la serpiente de Serapis En el barco militar Cuidado con este Míralo como viene Loco Mira qué guapo Está muy bien hecho, tío Te lo cojo prestado, ¿vale? Compañero Venga Vale Al abordaje Mira cómo queda la sangre ahí, tío Qué bonito, tío Qué currao, tío Una compañía como Ubisoft La verdad que, coño Es que se tiene que hacer Debería de hacerse Jugazos como este Pero siempre No jugazos Vale, vale Y me quedaré con tus armas de trofeo Sabes que vengo a por ti, ¿eh? Eres muy tonto, tío Voy a ir a por ti Me da igual, tío Vamos a ver Vamos a ponerla Serpiente de Serapis Aquí está Es nivel 13 Nos la dan de nivel 13 solo Hay que subirla Obviamente La que tenemos ahora Daño crítico Va mejor Pero esta Esta está muy bien, ¿eh? Para mejorarla, gente La serpiente de Serapis Con esta arma Si la voy a subir Si la voy a subir Gastaremos dinero Para mejorarla, ¿vale? De momento vamos con esta Venga, pesado No, 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 no A ver, tú Oye Dale, dale, dale Dale buena Dale una buena Joder, ¿cómo falla eso, loco? Te parto en dos Madre mía, gente Vale, la misión la tenemos completada No tenemos que demorarnos más aquí Lo tenemos La podemos mejorar La podemos mejorar Podemos... A ver Ah, sí, tenemos TP aquí Misiones Vamos a ver Teníamos la otra secundaria Que es esta Que es esta, me parece Que nos la mandaban Aquí arriba, ¿no? No, aquí Correcto Vale, vamos a venir aquí primero Vamos a mejorarla Creo que había una herrería Y nos vamos para allá ¿Vale, gente? Ahí a tope Que tiene buena pinta La serpiente de Serapis Vale, teníamos por aquí Ahí está A ver Señor Herrero Mejorar Gracias por vigilarlos Que Serapis les proteja Y que tengan dulces sueños Mejor Estas 1.400, ¿vale? La aumenta En cada una vez 21 Encontré el acayo Que robó tu lancha Ya no es una amenaza Para nadie Música para mis oídos Espero que encontrases La serpiente de Serapis Y que te hiciese buena labor Ya estás a salvo Vaya si la hizo Y tus hijos también lo están Gracias, Ned Intenta dejarlo atrás Vale, pues ya la tenemos mejorada Eso haré Pero será ¿Os queréis caer la boca? ¿En serio? A ver Equipo Serpiente de Serapis Vale, pues esta lanza En principio Debería de sernos Bastante útil ahora ¿Vale? Mira que guapa Vale, bueno Venga Vamos a ir al rollo este A la misión de caza ¿No? Encuentra el curtidor En su campamento de caza No He para ir al objetivo A ver Yo hago así Marco el camino Y le doy para Ah no Es solo darle una vez Vale, vale, vale El objetivo ¿Y por dónde quieres ir? Vale Venga 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 Anda Venga Que me quiera dar un rodeo Con esto además Tenemos probabilidad de crítico Gente Y está bastante bien La verdad Vale Vámonos Toda esta zona La tenemos hecha O sea que A ver A este tipo Se lo han tenido que comer O algo Vale Venga O sigue ahí Esta ahí Esta sigue aquí Luchando con Te mola Dímelo 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 Gracias viajero Hoy no esperaba Que los dioses Me enviaran ayuda Temía que esa fiera Quisiera comerme Para vengarse De mi profesión ¿Y qué te trae por aquí? Tu esposa me dijo En Sao Que te iría bien Un cazador Sí Sí Hay mucha demanda Y me faltan provisiones Estaré encantado De pagarte Unas buenas monedas Por las pieles Que necesito Y por correr Ese riesgo Te escucho Necesito Orejas de hiena Huevos de cocodrilo Y cráneos de buitre Joder el tío Bueno Venga Vamos a ver Las sacerdotisas De Ise Los usan Como tocados Eh No sé Huevos de cocodrilo A ver Aquí hay cocodrilos Vamos a ir A ver Imagino que tenga que matarle Ah no Pero si ya tengo todo Oídos de lleno Cráneos de buitre Me faltan Ah Trofeos ¿No? Son trofeos Vale Hostia ¿Y dónde pillo yo A los buitres? Esos son bambis Estos son Esos son buitres Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacer algo ¿Dónde están? ¿Dónde están Marcados Loco? No sé Yo juraría Que los había marcado Gente Pero Yo qué sé Tío Vale Por ahí Creo que hay buitres Míralos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacer algo Contra ellos No sé Es que se piran Eso no son buitres ¿En serio tío? Tío Mira aquí hay más Pero ¿No? ¿Qué es eso? Buitres Buitres ¿Cómo le doy? Gente Dale Dale alguno Loco No sé dónde voy a ver Buitres Gente Buitres 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 Hola Mira 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 Vale Vale Aquí los tengo Aquí los tengo Aquí los tengo Aquí los tengo Eso Venido por mí Pero dale Eso me vale ¿No? Sí Yo los tengo Bueno pues con eso me vale No me voy a complicar más Vámonos Vale está bien Al menos ya tenemos esto Esta misión Imagino que ya no continúe Y ya seguramente Igual tenemos que pasar de zona Son zonas para hacer Todo totalmente opcional Si quieres te pasas de largo Vamos a ver Hola Eh no pero Vamos a ver Vamos a ver Tranquilo Tranquilo A ver ¿Qué es lo que me has traído? Todo lo que me pediste Oh sí Bien Bien Y en buen estado Servirán Toma tu parte Perfecto Otros mil de experiencias Subimos de nivel Me parece ¿No? Ah no Ya habíamos subido de nivel Vale Basta Y Y Y Y esta al final No la hice Se me olvidó Completamente Y no la hice La teníamos que haber hecho Vamos a venir desde aquí ¿Vale? Esa secundaria Que ahora la podemos hacer Es de nivel 20 O sea que Perfecto Vamos con nuestra lanza Con nuestra lanza La lanza está guapa ¿Eh gente? Vale Bajamos Tenemos que ir Hacia allí Bueno Lo tenemos fácil Muy bien Sí señor Vamos ahí Vale No pasa nada No pasa nada Tranquilos Vale Creo que esto Esto es una chunga ¿No? ¿O no? Creo que por allí Si lo era Bueno Recordáis esta zona ¿No gente? Madre mía ¿Recordáis esta zona Gente? Tengo que rescatar A los actores Si esta zona Ya la habíamos hecho Tío Me cago en todo Pero sí Muy vigilado Ya lo habíamos limpiado No es por nada En su momento Se hizo ¿Recordáis esto? Bueno Iremos más a tiro fijo Yo creo Pero bueno A ver como Esta zona estaba Había antes por ahí abajo Gente Bueno Venga Vamos a ver A esta le podemos matar Bien Medianamente Ok Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? A esta le dejamos aquí Vamos a marcar a ese compañero Por lo menos ¿Recordáis esto no gente? Tenéis un déjà vu Seguro ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No, no, no Vallec Ya vale Ya vale Está ahí dentro O sea que de los demás Me puedo despreocupar Si quiero, ¿no? A ver Ven aquí tú Joder ¿Alguien tiene comida? ¿Agua? ¿Algo? Bueno 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 Espero que no venga Al otro gordote ¡Espera! ¡Muere! 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 Carga, anda Carga Vamos a sacarlo Te inmortalizaré en un poema Si me sacas de aquí Sí, sí Saco a todos Tengo que cargar con él, ¿no? ¡Deprisa, grandote! Tenemos una revolución pendiente Vale, vale Esperad Mientras Oye Ah, que tengo que Me cago en la madre del cordero No podía Es por rescatarles Pero... No No me abandones Tengo que salir de este sitio Vámonos A estos los dejamos aquí Por fin a salvo Una experiencia sin... Vas a morir Yo os llevo a este de escudo Gente, no hay problema, ¿vale? Vamos a colocarlo aquí Nos montamos Y hasta luego, compañero Vámonos Venga, misión hecha Sin más No jodas Si tenemos que limpiar eso otra vez Ya lo hicimos en su momento Vale, vale Gracias Pero aún quedan otros dos Han escapado Los Filáquita y Dejenadio Quieren matarlos También se llevaron la obra Se dirigían al palacio Si acaba en malas manos Fano correrá peligro ¿Dónde están los actores? En su casa No muy lejos de aquí No te preocupes por mí Podré volver solo al teatro Uno está ahí al lado Y el otro está allí ¿En serio? Ese... Uy, 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 uy Vamos, ya re de coña Si que... Ey, ¿qué tal, compañero? ¿Dónde está ese maldito traidor? En contra de ese sucio mendigo ahora Señor Me parece que es actor Me da igual lo que sea Como no lo encontremos Tranquilo, tranquilo Estoy aquí Eres libre, joven poeta Espera ¿No deberíais ser dos? Capáneo Huyó Y sin querer atrajo A los guardias hasta mí Me están buscando como perros Si te encargas de ellos Volveré con Fano Y nuestra obra maestra Podrá seguir adelante Vale, compañero Tú ya estás ¿Vale? Pronto saldremos de aquí Desde luego Seré sigiloso como Quieto Creo que vienen ¿Alguna pista? ¿Sabes? Eres exactamente El tipo de Fano No entiendo Qué quieres decir Eres un héroe enigmático Mira, mira, mira Oye, oye, oye Vamos a ver Cambia la cámara Por favor En serio Apúntale, loco Vale, gracias Eres un héroe enigmático ¿Pero dónde estás? Con una historia grandiosa Las pasas a gusanos Vale, te pareció bien eso Vale, te tengo que acompañar Con una historia grandiosa Hasta que los dioses A ver A escoltar al actor Hasta allí Eso no me ayuda Será una tragedia magnífica Todo el mundo romperá a llorar Por allí podré ir, ¿no? Vamos a salir por aquí El otro Lo ha dejado Levanta, ¿eh? Se hace el muerto Es perfecto el tío Cuidado que tenemos Al otro por aquí cerca, ¿eh? No es por nada Tenemos que ir por aquí, ¿no? A ver, vamos a ver, gente Sí, vamos bien por aquí Nos vamos a ir encontrando Patrullas todo el rato Bueno, no pasa nada Ven conmigo Vale, vale, vale Hostia Pero tengo que ir a pillar al otro Estamos yendo a buscar al otro, gente O sea, es que esta Esto es de coña, gente A la calle principal, me decía O sea, que igual con escoltarle Hasta aquí ya valía, ¿eh? Pero yo estoy viniendo con él Vale Escale si quiere, ¿no, gente? A ver cómo lo hace Se queda por ahí, vale Mejor no llamar la atención por aquí Menuda faena va a tener el censor Esta obra es especialmente repugnante Quizá Fano el joven debería seguir los pasos de Sócrates Fano el muerto Dicen que la cicuta está muy fresca en esta época Atrás ¡Trágate esto! ¿En serio? Vas a sufrir por esto ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡No! Vale, cuidado, cuidado Cuidado, gente Que la estoy aquí liando, pero bien ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Reviéntale! ¡Joder, vaya, joder! Vale, vale Confirmar muerte ¡Lol! Vamos a ver ¡Oh, Dios mío! Por ir a saco Eso me pasa por ir a saco Tenía que haber dejado al otro allí No sé qué ha pasado con el otro ahora ¡Qué mala suerte, tío! Me han ido muy a saco No pasa nada, gente A ver dónde estamos Mapa Encuentra y recupera el guión Un momento, pero Solamente nos queda lo del guión y ya está El otro ya está Parece que ya se fue, ¿vale? O sea que, bueno Lo vamos a dejar aquí, gente Lo vamos a dejar aquí Y nada Continuamos en el siguiente capítulo Haremos esto Y ya, pues, seguramente Tendríamos que ir a la A la siguiente zona Que es esta Un zona interesante Aquí ya tendremos Empezaremos a ver otra vez Desierto Y hace que nos vemos desierto, ¿eh? Fijaos todo esto Desierto hemos visto muy poco Bueno, nada más, gente Muchísimas gracias a todos por pasaros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, gente! ¡Gracias!